Este fin de semana hubo una boda muy sonada, muy elegante. Vamos a pasar a Villalona para que nos dé detalles sobre esa boda. Señores, sí, así mismo, hubo boda este fin de semana en la capital dominicana, en Santo Domingo. Señores, se casó el Alfa. Se casó el Alfa. Después de 17 años de relación, el Alfa se casó ayer domingo 5 de diciembre con su pareja desde hace 17 años y madre de dos hijos. Ella es alba rosa. Vamos a ver si nos ponemos ahí las imágenes. Esto fue ya después de la ceremonia, lo que fue la fiesta y todo. Ahí vemos la publicación del Alfa. De acuerdo con fotografías y videos que circularon en las redes sociales, desde la propia cuenta del intérprete del cura Sao, pues llegó al lugar de las nupcias. Eso fue en el hotel El Embajador, en el Bugatti Azul, que el viernes, final del viernes, sábado en la mañana, pues se estaba hablando mucho de ese Bugatti a nivel de las redes sociales. Y pues llegó acompañado de sus hijos, Frendi y Emmanuel. Aunque la pareja estaba unida por lo civil, se conocen desde adolescentes y hasta llegaron a vivir juntos en Estados Unidos, en los comienzos de la carrera artística del Leon Boussero. Estos no tuvieron en su momento una gran boda por las limitaciones económicas. Ahí vemos esa foto, ¿verdad? El Alfa con Alba Rosa en un motor. Con una pasola casi de... ¿Cómo es? En un artiti. Oye eso. Y mírenlo ahora. En un Bugatti Azul. ¿Qué fue? ¿Fue de tú que me dijiste? Sí, en un artístico. Está bien. Ah, ok. Entonces, pues al realizar la celebración, le dedicó unas emotivas palabras, definiéndola como la mejor esposa del mundo. Además de la boda, y esto también pues ha dado de qué hablar, el Alfa aseguró que sus días en la música están contados, pues según él, en cuatro años le entregará su vida a Dios. Así que señores, el Alfa se casó. Stop. Ahí. Ya, vamos a ver. Bueno, yo creo que se emocionó el Alfa a decir, ¿cómo fue? Que en cuatro años le entregará su vida a Dios. Usted... Ah, bueno, dice su vida. Usted no puede, lo primero es, Alfa, que usted no puede poner límite a Dios. Ni ponerle fecha al Papa Opa. Porque si Dios quiere, usted saliendo de esa boda, se entrega a él, le da una vaina y... ¿Verdad? Esto le pasa en su mejor momento. Llenando estadio. Vivió una crisis espiritual, donde se quería quitar la vida. Estando en un concierto multitudinario. En ese tiempo no como ahora, que usted pone la capacidad de su concierto. Eso era hasta en los bombillos que cada gente... Que había que llenarlo obligado. Obligado. Y en su mejor momento como artista, el padre fue tocado por Jesucristo. Y al otro día, se entregó a Dios. Entonces, yo veo como que ese cedió en cuando, a ponerle que en cuatro años, usted debió decir que usted está siguiendo los caminos. Y ya usted no crea como esta incertidumbre. Usted dice, no, yo estoy en el camino de Dios. Quisiera que Dios me tocara a este instante. Exactamente. A partir de ahora voy a comenzar a mejorar para ser mejor familia. Exacto. Este esposo, mejor persona, mejor artista. Este paso, con este paso, trataré de ser mejor persona, de buscar más de Dios. ¿Ya? Sí. Pero no decir que en cuatro años usted va a llegar a los pies de Dios. Ah, pues como usted quiera eso. No. Yo creo que esa emoción, no, el alfa. Yo lo admiro mucho y lo sigo porque ella ha sido un ejemplo de superación totalmente. Pero eso de Dios, yo soy muy celoso con lo de Dios. Es muy celoso y que cuatro años. Ah, pues como usted quiere. Si en un año se acaba el mundo. Como lo que estamos viviendo, amable. Sí. Usted debió decir, con este paso que he dado junto a mi familia, mi equipo de trabajo, andamos buscando de Dios. Queremos que Dios nos aclare la mente. Que Dios nos dé ese paso. ¿Por qué no usted puede decir cuatro años? Ah, pues un gobierno. Cuatro años. Yo pienso que el alfa se cedió. La alegría, la emoción. Sí, sí. Tú ves, lo llevó a decir eso. Pero yo creo que debe retractarse en cuanto a eso. Porque quisiera yo que yo ahora mismo, Dios me tocara, para que estuva como sabe, con una bocina para la calle. No, mira, y cabe recalcar en esta imagen que vemos en pantalla, ha sido pues el, ¿cómo te digo? El trend topic de los memes. Sí. Esa foto, esa imagen donde vemos al alfa llorando, han habido memes de que cuando por fin, después de tantos años de pedirle al papá que me diera la bendición, me la da. Hubo otro que era de que cuando te dijo que iba a pagar la cena, y cuando ella te dijo que le quedó la cartera. Muchísimos hay que ha sido pues trending topic en muchísimas redes sociales, esta gran boda del alfa y que estuvieron muchas personalidades. Así es. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Velo, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo está usted? ¿Se está o no? ¿Hay? Claro. Sí. ¿Me o yo? ¿Se está o no? ¿Se está o no? Sí. Mi hermano, en la Roberto, en la penetración, entrando por Gome, aquí, el sector Olimpia. Sí. Hay una avería aquí, donde una, donde está Arling. Ok. Ok. Vamos a tomar nota, verdad, de esa situación. De esa avería ya. Pero, atención aquí, para averías, para solicitud de información, solicitud de productos, llame al 809-725-0808. Repito, 809-725-0808. Para averías. Para averías, para solicitud de información, para todo lo que sea de los servicios que ofrece Telenor. También están Telenor RD en Instagram. Si es que, no, no. Solamente, por ahí, 809-725-0808. Entonces, Camila, sí, la boda, verdad, muchas personalidades pasaron por ahí en esa boda, que yo diría que fue uno de los eventos más importantes de este año. Claro. Y de la carrera propia del Alfa, en lo que ha sido este 2021, ¿eh? Muchos artistas internacionales. Sí. Había David Ortiz, Antonio Santos, todo eso. Eso deja mucho que decir. Desde que el muchacho, un empresario de la música latina. Había mucho, ahí estaba David Ortiz, ahí estaba Antonio Rosario, ahí estaba Antonio Santos, ahí estaba Tito el Bambino. Oye. Ahí había mucho, mucho artista. Y yo creo que por ahí también, en uno de los videos, estaba Víctor Manuel, el salsero, de Puerto Rico también. Había muchas personas. Sí, yo creo que el canto. Sí, o sea, fue una boda, y fue muy calladito que organizaron todo, porque uno no sabía nada, porque incluso el Bugatti azul de la Alfa. Sí, también debemos agradecer, ponme aquí flaco, por favor. Oh, el caballero allá, que estaba medio delicado. Háganme, debemos, agradecer la invitación que nos hizo este programa. Nuestro hermano, Emanuel Herrera, el Alfa. No pudimos asistir por cuestiones de compromiso a la boda del Alfa, pero muchas gracias por sus atenciones y esa invitación. gracias, por favor. Gracias.